Muy buenos días, bienvenidos a la ceremonia de juramentación de las juntas vecinales electas. Agradecemos la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores. Señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal. Señor Ernesto Germán Osma Galloso, presidente del comité electoral. Señores miembros del comité de seguridad ciudadana. Señores miembros del comité electoral. Señores representantes del jurado nacional de elecciones. Señores presidentes y miembros de las juntas vecinales electos. Distinguidos invitados, señoras y señores. Vamos a dar inicio a esta ceremonia, invitándolos a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Y antes nieguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol. Pero vemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Nos invitamos a tomar asiento, por favor. A continuación, tendremos las palabras del señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal de la Municipalidad de Miraflores. Muy buenos días, señor alcalde Jorge Muñoz Wells, señor teniente alcalde Israel Coquis, estimadas regidoras, señora Franca Rey, Susana Stiglitz, miembros del comité electoral, que nos han acompañado en ese proceso, juntas elegidas vecinalmente, y invitados todos. Antes que nada, quería agradecer al alcalde Jorge Muñoz, a la Gerencia Municipal, y al propio comité electoral, por todo el apoyo que nos han brindado durante todo este proceso electoral que se ha iniciado en el mes de julio, y que ha culminado el sábado pasado 28 de octubre. Felicitar también a las juntas vecinales elegidas, por todo el empeño que han presentado en todos estos momentos del proceso. del proceso. Ha sido, la verdad, un proceso bastante tranquilo, limpio, transparente. Me agrada principalmente ver que algunos representantes vecinales han vuelto a postular. Hay algunos que ya son muy conocidos y, por ejemplo, el señor Fernando Carrera, a quien le tenemos mucho aprecio, continúa siendo un gran ejemplo de cariño que le tienen al distrito y el desprendimiento que tiene para poder ejercer esta labor, que es una labor realmente voluntaria, pero que sí en el fondo tiene dos elementos, que es el cariño al distrito y el cariño también a... un cariño voluntario para ver al Miraflores cada vez mejor, y mejor es presentarlas a la sociedad y a toda nuestra población nimeña, como todos lo sabemos, es el mejor distrito que tiene todo el Perú. Bueno, dentro de este proceso también siempre existen algunas zonas que se puedan quedar sin representante vecinal, y ejerciendo este derecho que tiene el alcalde de poder darle continuidad a algunas justas donde han tenido alguna representación vecinales anteriormente. Me voy a permitir leer el decreto de alcaldía que dice lo siguiente. Resolución de alcaldía 568 del 31 de octubre del año 2017, que mediante decreto de alcaldía 007-2017 de Municipalidad de Miraflores de fecha 7 de julio del 2017, se convocó a elecciones delegados vecinales del distrito de Miraflores para el periodo 2017-2018. Que debe tenerse en cuenta que la segunda disposición complementaria y final de la ordenanza 363 de la Municipalidad de Miraflores, plantea el supuesto denominado designación de delegados por el alcalde, precisando que en el caso que existan zonas que no cuentan con juntas vecinales elegidas, el alcalde mediante resolución de alcaldía podrá designar a un vecino o representar a la zona como delegado vecinal quien será propuesto por la Gerencia de Participación Vecinal. Que mediante informe 53-2017, la Gerencia de Participación Vecinal ha señalado, entre otros puntos, que en virtud de las elecciones vecinales realizadas el 28 de octubre del año en curso, se han elegido 16 delegados vecinales respecto a las 39 juntas vecinales del distrito de Miraflores, por lo que a efecto de ejecutar de manera más eficiente las actividades de participación ciudadana en beneficio de la comunidad miraflorina, propone la designación de vecinos como delegados vecinales por zona vecinal, de acuerdo al detalle realizado en el informe antes señalado, precisando que los vecinos propuestos han ejercido el cargo de presidente de junta vecinales durante el último año. Se resuelve designar a los delegados vecinales de la junta vecinales para el periodo 2017-2018, acorde a lo previsto en la segunda disposición complementaria y final de la ordenanza 363, conforme a la siguiente continuación. Que quede claro que los nombres que voy a nombrar en estos momentos han sido delegados anteriormente y que mediante esta resolución se les está dando de nuevo la capacidad de ejercer como juntas vecinales. Son junta vecinal 2A, Pedro Pablo Martín Salas. Junta vecinal 3, César Emilio Islas Cabrera. Junta vecinal 4A, Eduardo Abusada Franco. Junta vecinal 7, Carmela Espinosa de Valencia. Junta vecinal 10, Rosario Castro Salinas. Junta vecinal 11, Ana Castro de Mesa. Junta vecinal 13, Ariana y Elena Valdivieso. Regístrese, comuníquese y cúmplese esta resolución de alcaldía. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Jacobo Ruiz Martínez, gerente de participación vecinal de la Municipalidad de Miraflores. A continuación tendremos la juramentación de los presidentes y delegados de las juntas vecinales. Invitamos a nuestro alcalde, el señor Jorge Muñoz, para que pueda tomar juramento a los delegados elegidos en este periodo. Invitamos a los representantes de la zona vecinal 1A. Al señor Armando Manuel Hernández Barbosa, presidente. Álvaro Alonso Martínez Miranda, secretario. Antonio Freddy Matos Hidalgo, vocal. Integrantes electos de la junta vecinal de la zona 1A. ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido elegidos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien y si no, que se los demanden. Muchas gracias y bienvenidos. Felicitaciones a los delegados de la zona vecinal 1A. A continuación, vamos a invitar al representante de la zona vecinal 2A, Pedro Pablo Martín Salas Vázquez, delegado vecinal. Señor integrante electo de la junta vecinal de la zona 2A, juro usted, por Dios y estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual ha sido elegido. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos lo premien y si no, que se lo demanden. Bienvenido y felicitaciones. Fuerte las palmas para el representante de la zona vecinal 2A, Pedro Pablo Martín Salas. A continuación, invitamos zona vecinal 2A, Bertín Marcelino Díaz Agostinelli, presidente. Carmen Cecilia Venancio Castillo de Rodríguez, secretaria. Ana Teresa Trujillo Arroyo, vocal. Señores integrantes de la junta vecinal de la zona 2A, juran por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente en el cargo para el cual han sido elegidos. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien y si no, que se los demanden. Muchas gracias y bienvenidos. Felicitaciones. Felicitaciones de las palmas para los representantes de la zona vecinal 3A. Invitamos a los representantes de la zona vecinal 3B, al señor César Emilio Isla Cabrera, delegado vecinal 3B. Felicitaciones de las palmas para los representantes de la zona vecinal 3B. Juran por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido ustedes elegidos. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien y si no, que se los demanden. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte la palma para los representantes de la zona vecinal 3A. A continuación, vamos a invitar a la zona vecinal 3B. Al señor... La que acaba de juramentar, la zona 3A. A continuación, vamos a invitar a la zona vecinal 3B. Invitamos a los representantes de la zona 3A, entonces. Señores integrantes electos de la junta vecinal de la zona 3A, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien y si no, que se los demanden. Bienvenidos y felicitaciones. Felicitaciones a los representantes de la zona vecinal 3A. Aplausos. Invitamos al representante de la zona vecinal 4A, Eduardo Amador Abusada Franco. Aplausos. Señor integrante electo de la zona vecinal 4A, ¿jura por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que ha sido elegido? Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Aplausos. Representante de la zona vecinal 4A. Aplausos. Aplausos. Invitamos a los representantes de la zona vecinal 4B. Aplausos. 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 Damas, integrantes de la Junta Vecinal de la Zona 4B, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas? Si lo hacen, que Dios y los vecinos las premien y si no, que se lo demanden. Muchísimas gracias y felicitaciones. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Juro! ¡Aplausos! 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 Señor integrante de la Junta Vecinal de la Zona 5B, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que ha sido electo? Si lo hace, que Dios y los vecinos lo premien y si no, que se lo demanden. ¡Felicitaciones y bienvenido! Fuerte las palmas para el representante de la Zona Vecinal 5B. A continuación invitamos al representante de la Zona Vecinal 7A, Rosana Yuli Díaz Collantes, Presidenta. Juan Carlos Bellido Molina, Secretario. Manuel Luis Echeverría López, Vocal. Muy bien, señores integrantes electos de la Zona 7A, juran ustedes, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien y si no, que se los demanden. Muchas gracias y felicitaciones. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 7A. Invitamos para su juramentación a los representantes de la Zona Vecinal 9A. La señora Gloria Teresa Vilela Luján, Presidenta. María Rosario Alburquerque Rojas, Secretaria. Y María Victoria Supanta Félix, Vocal. Damas integrantes de la Junta Vecinal de la Zona 9A, ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electas? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que Dios y los vecinos miraflorinos las premien y si no, que se lo demanden. Bienvenidas, cuota femenina total. Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 9A. A continuación, invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 10A. José Fernando Ángel Carreras Arabia, Presidente. César Alberto Solís Caballero, Secretario. Jenny Bon María Delgado de Necio Sud, Vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal de la Zona 10A, ¿Juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? ¡Sí, juro! Si así lo hacen, que Dios y los vecinos lo premien, si no, que se los demanden. ¡Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 10A! ¡Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 10A! ¡Invitamos a la señora Rosario Ana María Castro Salinas! ¡Aplausos! ¡Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 15a! ¡Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 10A! Señores integrantes de la Junta Vecinal de la Zona 10B, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se los demanden. Bienvenidos y felicitaciones. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 10B. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 11B. Invitamos a la señora Sandra Gregory Barber, presidenta. Marcela Chocano Klimberg-Berger, secretaria. Jaime Alberto Nuggen López Chávez, vocal. Señores integrantes de la Junta Vecinal de la Zona 11B, ¿juran por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se lo demanden. Bienvenidos y felicitaciones. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 11B. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 12A. Al señor Álvaro César Cabezas Gamarra, presidente. Elías Erasmo Neira Granda, secretario. Valeria María Salazar Colmenares, vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal de la Zona 12A, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se los demanden. Bienvenidos y felicitaciones. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 12A. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 12C. Al señor Miguel Antonio Ventura Napa, presidente. Al señor Jorge Enrique Granado Sugaz, secretario. A la señora Elizabeth Mendoza Aicardi, vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal de la Zona 12C, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se lo demanden. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 12C. Invitamos al representante de la Zona Vecinal 13B. Señora Ariana Cintia Yerena Valdivieso. Señora integrante de la Junta Vecinal 13B, ¿jura usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que ha sido electa? Sí, juro. Si lo hace, que Dios y los vecinos la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida. Felicitaciones a los representantes de la Zona Vecinal 13B. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 13D. Al señor Jorge Mariano Gurmendi de la Fuente, presidente. Luisa Margarita Gijano Herrera, viuda de González, secretaria. Antonieta Concepción Zambrano Pomareda, viuda de Avensur, vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal de la Zona 13D, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido electos? Sí, juro. Si lo hacen, que Dios y los vecinos miraflorinos los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenidos. Fuerte las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 13D. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 14A. Invitamos al señor Daniel Llanoni Zucar, presidente. Cristel María Cantal de Piero, la secretaria. Rosa María Siles del Campo, vocal. Damas integrantes electas de la Junta Vecinal de la Zona 14A, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido designadas? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos las premien, y si no, que se los demanden. Muchas gracias y felicitaciones. Fuerte la palma para los representantes de la Zona Vecinal 14A. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 14B. Invitamos al señor Sergio Raúl Ibáñez del Castillo, presidente. La señora Luz Estela Pérez Bermúdez, secretaria. Señor Vitorio Francesco Pierinieri Cabasa, vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal 14B, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido elegidos? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenidos. Las palmas para los representantes de la Zona Vecinal 14B. Invitamos a los representantes de la Zona Vecinal 14C. Señor José Luis Malnati Raggio, presidente. Al joven Giovanni Giacomo Galitar, secretario. Al señor Sebastián Feli Ruiz Chávez, vocal. Señores integrantes electos de la Junta Vecinal de la Zona 14C, ¿juran ustedes por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente para el cargo que han sido elegidos? Si lo hacen, que Dios y los vecinos los premien, y si no, que se los demanden. Bienvenidos y felicitaciones. Fuerte las palmas para recibir a los representantes de la Zona Vecinal 14C. A continuación tendremos las palabras del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes, casi buenas tardes, buenos días todavía. Señor Teniente Alcalde, señoras regidoras, miembros del comité electoral, señor gerente de participación vecinal, presidentes, presidentes zonales, miembros elegidos, funcionarios, vecinos todos, porque aquí todos somos vecinos miraflorinos. Hoy es un día muy importante, sin duda, y los invito a reflexionar sobre la trascendencia de este acto, porque las personas que han tenido la valentía de querer participar y de querer ayudar con esto a su comunidad, hoy han sido reconocidas en un acto solemne con esta juramentación. Hay mucho que hacer, hermanos, siempre hay mucho que hacer. Y esas son frases que no son necesariamente del alcalde, ustedes ya saben a quién me refiero. Pero en este hacer, el eje central tiene que ser siempre el ser humano. Y entonces, todos nosotros nos ponemos en la misma dirección para trabajar por el ser humano, por nuestra comunidad. Mira, Miraflores es una comunidad que destaca y que brilla gracias al trabajo de su gente. Y ustedes son quienes hacen ese trabajo. Es por eso que hoy muchos de ustedes quieren, de una u otra forma más, colaborar con este brillo de la ciudad, con esta calidad que se tiene aquí en el distrito, y poder tener siempre una comunidad digna. Tenemos una serie de ejes en los que venimos trabajando, y que creo, ustedes ya los conocen, y que van a fortalecerse con su participación. Creo muchísimo en la participación vecinal, creo muchísimo en el encuentro con la gente, porque cualquier gobierno tiene que hacerse, en el nivel que se encuentre uno, como si fuese un diálogo. No puede haber un gobierno de espaldas a las personas. No puede haber un gobierno si no se conversa, si no se sabe cuáles son las necesidades, y cómo esas necesidades se solucionan, y cómo llevamos esa visión de los ciudadanos a tener una ciudad de futuro. Hoy por la mañana, muy temprano, estuvimos en una reunión que se está haciendo a nivel internacional, propiciada por la CAF, donde se habla de ciudades del futuro. Qué importante es tener una visión de futuro. Porque el grueso de las personas, hoy en día, vivimos en ciudades. Hace algún tiempo, el economista Jeffrey Sachs dijo que el 60% de las personas iba a vivir en el 2030 en las ciudades. Esa cifra ya se sobrepasó. Al día de hoy, el 80% de las personas vive en las ciudades. Y según la proyección de CAF hoy día, al 2050 vamos a llegar al 90%. Yo creo que la proyección se queda corta. Cada vez hay más concentración de personas en las ciudades. Y es ahí donde se tiene que buscar la respuesta. La respuesta justamente para tener una ciudad de futuro. Y qué duda cabe, Miraflores tiene una visión de futuro. Una visión de futuro que ha sido construida por su gente. Es decir, por ustedes. Por supuesto que con equipos de trabajo, con personas que se suman. Y siempre pensando en que en esa unión está la fortaleza de cualquier gestión, de cualquier mandato, en cualquier nivel de gobierno. Queremos, sí, mejores ciudades siempre. Una ciudad más segura. Una ciudad más limpia. Una ciudad más digna. Una ciudad donde todos podamos vivir como nos merecemos vivir. Eso es lo que queremos todos y lo que estamos construyendo todos. Quiero ir finalizando, pero sin que me olvide de agradecerles a los miembros del Comité Electoral por esa gran labor, por esa gran labor que se ha realizado y por esta fiesta democrática participativa. Hay algunas personas que ven esto lejanamente y dicen, no, mejor no me involucro, porque como las cosas funcionan, no me involucro, pues. Pero yo creo que las personas todas tenemos que involucrarnos y poner el hombro para tener todavía una mejor ciudad. Y siempre hay que tener esa visión. Hay que ser lo suficientemente generosos, todos nosotros, para buscar un lugar cada vez mejor. Esa ciudad que todos soñamos. Tener sueños es bueno, pero no nos podemos quedar en los sueños. Tenemos que ejecutar esos sueños. Creo que cada uno de ustedes viene trayendo un sueño, una idea, algo que se les ocurre, y todo eso se va a sumar para el engrandecimiento, no de una persona, no de un equipo, no de una gestión, sino para el engrandecimiento de la ciudadanía, para el engrandecimiento de nuestro querido Miraflores. Miraflores es una ciudad heroica, Miraflores es una ciudad que a todos nos acoge, Miraflores es una ciudad de futuro, y en eso tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores. A continuación vamos a invitar, por favor, a las juntas electas para poder tomarnos la fotografía oficial. Así que pedimos, por favor, a todos los miembros electos que puedan acercarse, así como nuestro alcalde, nuestras autoridades, para la fotografía oficial. Y luego tendremos un compartir. Así que los invitamos, por favor, a sumarse primero a la fotografía oficial. Muchísimas gracias. 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 Gracias.